Ya no estás más a mirar tu corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón que me existí, a curarte para mí con religión En los besos se encontraba, en el amor que me daba, en el amor de la pasión Es la historia de un amor, con un pueblo igual Que me hizo potrecer, todo el miedo, todo el mar, que Dios me sabe vivirá Apagada más después, hay que olvidar la oscura Si tu amor no me pide, siempre fuiste la razón que me existí, a curarte para mí con religión En los besos se encontraba, en el amor que me daba, en el amor de la pasión Y si tu amor no me pide, siempre fuiste la razón que me daba, en el amor de la pasión Amén. Amén. Amén.